Hola compulsivos, soy Luis María Bristilo, bienvenidos a mi canal que se llama Una nueva reseña, cambiamos otra vez de género y vamos a hablar de ensayo y el libro que nos ocupa hoy es Gomorra, y digo que es un ensayo porque es una aclaración que hago muchos comentarios ustedes van a ver en internet, en las redes sociales que es un libro muy pesado que tiene muchos datos estadísticos, muchos nombres, muchos detalles que hace que sea un poco aletargado el libro o quizás hasta algún momento aburrido, pero bueno, precisamente es un relato, un libro de características de ensayo y está escrito por Roberto Saviano, italiano, es un escritor, es un ensayista precisamente, y también es periodista esto lo escribió, él es nativo de Nápoles, la ciudad de Nápoles en Italia y se trata de la vida y obra, entre comillas, de la camorra italiana ¿Qué es la camorra italiana? Bueno, es una de las organizaciones criminales más terribles que pueden existir podemos encontrar también la mafia, podemos encontrar la cosa nostra, la chancheta, creo que se llama el otro terminología y obviamente la camorra opera básicamente en Nápoles y en toda esa zona de influencia además también tiene raíces enquistadas en España y el libro se puede dividir en dos partes lo voy a descansar un poco, si se ve también en el cuadro está dividido en dos partes y no es con esto, no es que voy a hacer ningún spoiler porque como les digo, al ser un ensayo no hay que un desarrollo de una trama que va a tener un desenlace la primera parte habla de lo que es el puerto el puerto de Nápoles por donde ingresa todo el comercio la gran parte del comercio al país y hay una relación directa entre la camorra y China hay un pasaje que va relatando él porque Roberto Sabiano está viviendo en Nápoles, como les dije y está también conviviendo con la camorra es por eso que, me adelanto un poco al fin del comentario aún hoy esta persona, este escritor tiene una custodia permanente de parte de los carabineros porque una vez que se publicó el libro allá por el año 2006-2007 recibió una amenaza de muerte por parte de uno de los jefes de la camorra que estaba en prisión así que fíjense ustedes la importancia que tiene este libro este ensayo del cual estamos hoy comentando aquí en este canal de Compulsivamente Libros bueno, como les decía hay un capítulo que con el comienzo del libro se llama El Puerto y ahí habla de que todas las mercancías que vienen de China porque, ¿qué pasa? las grandes marcas marcas de todo tipo marcas deportivas marcas de moda o sea, ropa de buen vestir y demás tienen la marca en Italia pero, como digo Italia puedo decir también de otras marcas de otros países en cuanto a ropa también deportiva se fabrican o se elaboran en China porque tienen una mano de obra mucho más barata entonces, lo que hace la camorra es capturar parte de ese obviamente un arreglo con los transportes él lo dice acá en el libro y capturan parte de ese cargamento y lo hacen recircular por el país de otra manera es en cuanto a uno de los capítulos hay otro capítulo que se trata de lo que es se llama Angelina Jolie y ahí habla también de que de los talleres clandestinos que hay en Italia sobre todo en el sur donde se fabrican y elaboran las mejores prendas de vestir las grandes marcas que después obviamente tienen una mano de obra muy barata y que la regentea también la camorra grandes marcas ustedes van a ver sobre todo las mujeres van a ver que son marcas muy reconocidas bueno, que se fabrican estos talleres clandestinos en condiciones muy paupérrimas y hasta inclusive los dueños viven en la parte superior de la casa y de abajo tienen la fábrica hay otro capítulo que habla de lo que es el sistema y que es el sistema bueno, precisamente cómo funciona la camorra en todo Nápoles en todo el sur del país hay diversidad de clanes se dedican a la extorsión se dedican a la droga se dedican también a emprendimientos del tipo de la construcción que eso lo vamos a ver en otros capítulos y obviamente la violencia la extorsión a políticos a distintas autoridades el desafío permanente de las autoridades que hacen que desde chicos ya los pequeños quieran participar en distintas funciones en lo que es la camorra por eso es que se le llama el sistema y ahí a partir del sistema hay otro capítulo donde se llama secundiliano algo así se llama que es un barrio en Nápoles donde también se desarrolla una cruenta guerra entre los distintos clanes de la camorra y ahí bueno pagan justos por pecadores es terrible realmente ahí se ve todo el tema de los asesinatos y demás otro capítulo que habla de de un sacerdote Don Pepino Diana creo que se llama el capítulo y así se llama el sacerdote que es un hecho real también que bueno alguien de la iglesia que se atreve a desafiar a la camorra bueno termina como puede terminar alguien en forma unilateral que quiera desafiar a la camorra después hay otro capítulo que habla de las mujeres porque no solamente estamos hablando de no son capomafias sino que son los jefes de las de las camorras también hay mujeres que son jefas de de la camorra y que también tienen su poder al al desaparecer o son a veces también tienen la misma crueldad o más que los los masculinos ¿no? hay otro capítulo ya en la segunda parte no quiero hacer no quiero detallarlo todo donde habla de una famosa arma de guerra que es la AK-47 la el rifle Kalashnikov y por ahí los muchachos de la camorra acá por la zona también bueno hay también toda una descripción del arma morcada para todas las organizaciones criminales para todos los regímenes las dictaduras militares en distintas partes del mundo y hay una anécdota a mi modo de ver un poco graciosa de un camorrista que viaja a Rusia para entrevistarse con el que fabricó o el que diseñó la AK-47 que es precisamente Anatolik Kalashnikov después hay otro que habla de en la industria del cemento ahí donde la camorra tiene una se mete en el negocio entre comillas legal de la construcción y bueno ellos también regentean todo lo que es las minas a cielo abierto de cemento y después las construcciones de los edificios de las casas de las grandes villas donde las condiciones de seguridad higiene de los trabajadores son paupérrimas donde hay muchos accidentes fatales y por ahí tocan como detalle o como dato realmente relevante que cuando hay algún trabajador que se accidenta que se cayó de un andano por ejemplo bueno lo hacen figurar como que fue un accidente de tránsito no hay ningún tipo de cobertura para los familiares en caso de no tener que andar reportando accidentes de trabajo con la consecución de que aparezca el gobierno bien y después también con el tema de residuos es un capítulo terrible lo que habla de residuos donde hacen también la gestión de las parcelas empiezan a hacer presión sobre los dueños de los campos para poder apropiarse de esas parcelas y utilizarla también para enterrar residuos no solamente de hectáreas sino de otras partes del mundo y bueno todo lo que ustedes pueden ver hoy es cuestión de que navegan un poco ni por internet y van a corroborar y verificar todo lo que dice acá el libro así que una lectura realmente muy amena realmente para que uno pueda conocer de que se trata esto de la de Gomorra o sea de la Camorra de lo que es esta organización criminal que aún hoy sigue existiendo hace unos días atrás cuando estaba mirando navegando un poco en internet estaba viendo también que este actor este escritor ha sido tan crítico con este gobierno en Italia que hasta el mismo primer ministro italiano está evaluando seriamente quitarle su guardia personal su protección así que creo que son datos irrelevantes como para que ustedes tengan en cuenta este libro este ensayo y le den una oportunidad como siempre les digo en estas reseñas denle una oportunidad a los libros busquen un momento para salir de la televisión y enfrascarse en estas aventuras en estas historias en este caso un ensayo de la realidad que nos toca vivir parece que es tan lejano en Italia pero bueno también es parte de la violencia que estamos viendo en todo el mundo así que bueno si les ha gustado este video por favor denle un like suscríbanse si no lo han hecho todavía y si les ha gustado entonces también reenvíenle el link del video a sus amigos y conocidos para que también se suscriban bueno esto ha sido todo por hoy y les agradezco hasta el próximo encuentro un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.